Con el fin de dinamizar la economía de la ciudad, la Secretaría de Empleo, Empresa y Emprendimiento ha implementado la creación de stand comerciales para que los emprendedores de la ciudad muestren sus productos y se den a conocer. Son más de 30 emprendedores de diferentes sectores de la ciudad que participan de esta iniciativa. Entre ellos podemos encontrar artesanías, gastronomía, bisutería, productos para el cuidado de la piel y souvenirs alusivos a la bella hija del sol. Tenemos más de 30 emprendedores aquí en el marco de la Copa Centenario Internacional de Clubes de Fútbol de Salón, aprovechando que viene mucha gente del exterior, igual de acá de Barranca Bermeja. Entonces, ¿qué queremos? Que nuestros emprendedores promocionen sus productos, se den a conocer y puedan aprovechar estos cinco días. Bueno, Barranca Bermeja, cordialmente invitados aquí al Coliseo Luis F. Castellano y qué más combinación que fútbol y emprendimiento. Esta muestra empresarial estará los cinco días que se desarrollará la Copa Centenario Internacional Futsal a las afueras del Coliseo Luis F. Castellano. La verdad que me parecen unas iniciativas muy buenas, hemos sentido el apoyo por parte de la administración distrital y hemos ya participado con esta vez dos veces, si no estoy mal, tres veces con la alcaldía haciendo este tipo de actividades de ferias por parte de Luchadoras Fashion, que es un emprendimiento acerca de camisetas que se pueden personalizar para damas, para niños y para caballeros. El nombre Luchadoras Fashion nace también en honor a mi compañera, porque esto es una sociedad junto con una chica que se llama Lisette, en honor a todas las mujeres que sufren de cáncer. Con esto, todas las personas que lleguen a las instalaciones del Coliseo Luis F. Castellano no solo disfrutarán de un espectáculo de fútbol de salón, sino también podrán contribuir al comercio local.